Ahora, para que te quede hacer una pregunta a vos. Argentina creo que es uno de los países que más cantidad de impuestos tiene. Sí, tenemos una tasa promedio de 45% en relación al Producto Bruto Interno. Pero lo que estaba diciendo Yasky en relación a los impuestos es cierto. Vos sabés que entre un 35% y un 27% de acuerdo a cómo lo mides, pagamos todos los que trabajamos, los que ganan mucho y los que ganan poco. Y eso son cargas sociales e impuestos como el IVA. En cambio, los que tributan ganancias, y no estoy en contra del paro, por favor, los que tributan ganancias representa solamente el 21%. Yo creo que realmente una demanda que debieran hacer los sindicalistas es por eso, por el nivel de carga patronal que todo, el que gana 5.000 y el que gana 15.000. Yasky señala a la derecha que está detrás de todo esto. Claro, ahora yo le preguntaría, Yasky, por ejemplo, si consideran, como decía también aquí el representante sindical de los bancarios que han llevado una propuesta al Congreso, ¿por qué el oficialismo, cuando se intentó llevar al recinto, porque recién decía Santiago, es muy triste un día de paro, claro, pero eso es cuando se agotan todos los recursos, se intentó hacer una discusión parlamentaria y el oficialismo no dio quórum. No. No dieron quórum, no bajaron a discutir, entonces, ¿cómo se puede consensuar algo si no bajan a discutir al ámbito por excelencia de la democracia que es el Parlamento? Por eso se llega a esta medida de fuerza, que es muy triste, como dice Santiago. A nadie le divierte que haya un país de paro. Qué increíble, ¿no? Porque el otro día el Pollo Sobrero hacía la misma exposición. Se le preguntó, o le pregunté, si los ferroviarios ganaban bien. Sí, sí, la verdad que en estos últimos años hemos logrado que los últimos años. Palazzo recién preguntaba, o recién comentaba, y ganan, ¿cómo ganan bancarios? No importa la cifra, porque me parece que no corresponde, pero ganan muy bien. Te dijo. Y la verdad que, ¿cuánto? ¿22, 23 mil pesos? De 23 le quedan 8. Le quedan 8. Perdón, no lo he escuchado, pero sabía que era esa cifra. Le quedan 8. Digo, qué bien, los últimos años nos acomodamos. Es como debe ser. Uno ahora con Pablo Moyano. Ahí está, perdón, pará, pará. Exactamente, es como debe ser. Pero digo, en vez de defender lo logrado en los últimos años y decir, muchachos, gracias a este gobierno, lo decía Segovia. No, gracias a este gobierno no es así. Lo decía Segovia, que lograron mejorar mucho. Diego, te explico algo. Luchemos por que ganan ese ajuste, como quieran. Te explico algo, con todo respeto. Que los que ganan 5 mil ganan el doble, que los maestros, los jubilados, pero son los que más lo necesitan. Diego, te explico algo, te explico algo, logramos un sueldo. Perdón, te explico algo, porque si no pareciera que vivimos en dos mundos distintos. Tenemos un problema muy serio, que es la inflación. Acá el señor dice, de 23 mil te quedan 8 mil. Sí, pero si la paritaria aumenta y yo subo miguita por la paritaria y después me agarra el impuesto a las ganancias y cobro menos que lo que cobraba antes, no me sirve. Cuando yo comencé el debate, te dije que... Cada oficina de recursos humanos en las empresas hace una consulta, es un polvorín. ¿Sabés por qué? Porque la gente va con el recibo y dice, hice más horas extra, trabajé tanto feriado, me entró la paritaria, gano menos que antes. Yo te digo, lo que decía el compañero Hugo está totalmente más que claro, que coincidimos en la mayoría de los aspectos. Yo creo que los gremios han logrado, o los sindicatos, en estos 10, 11 años, logros que históricamente no había, han fomentado a través de Néstor en su momento y después con lo que sigue con el gobierno de Cristina, un incremento en cada uno de los gremios, notablemente, que nunca se vieron. No, no, eso no es así. El salario estuvo mejor en 1970, por ejemplo. No se llegó a ese nivel. En 1974, al 50, porque... Discúlpeme, que es una buena recuperación, pero de ahí a decir que nunca se vio... A ver, fíjate camioneros, fíjate Moyano. Pero que está perfecto, hoy coincidimos en qué es lo que tiene que ser. Sí, tiene que ser así. Pero se logró en estos últimos años. Baje la situación. Baje la situación. La batalla inicial fue con el 82%, me acuerdo cuando Néstor decía que no se podía pagar. Hoy no se habla del 82% de los jubilados. Están hablando de un paro netamente político en contra de un proyecto, si querés decir, no el modelo, el modelo por ahí se gasta, se agota, de una... ¿Usted piensa que es político, simplemente? Es político, claro. Pero Maricín, lo de ganancias es una excusa, ¿usted cree? Yo creo que la ganancias es una excusa porque saben que Cristina nunca dijo, no, esto no va a ser lo acá, va a decir Hugo. Pero Luis, ¿por qué no pueden admitir que hay un problema desde hace 15 años que no se actualizan las escalas tan simple como eso? Como que un trabajador con dos hijos que cobra 20 lucas, 20.800 pesos, tiene que dejar 24.000 pesos por año en el impuesto a las ganancias. Es cierto que es un paro político, a Alfonsín le hicieron 13, siempre, esto por lo general los últimos dos años de mandato se intensifican porque le están mostrando, es un gobierno mucho más débil, porque se está yendo y le están mostrando las garras al gobierno que va a venir. Todo eso es verdad. Pero no pueden admitir que el mínimo no imponible para un buen sector del gremialismo está muy abajo y las escalas no se actualizan desde los mil... Pero recién Brancateli y Sergio, que es un compañero, amigo, dijo que tenía 23.000 pesos un bancario. Le quedan 8. No, pero escuche todo lo que me dijo. Te quedan 8. Claro, 23 es un poco. Pero eso te pregunto, el logro de los 8, de los aportes que vos me decís. Sí, pero 8 al bolsillo con inflación. Está bien, pero si vos mirás históricamente, no tienen logros ganados. Pero la gente vive hoy, amigo. Pero le tenés que contar, ganancias, IVA y los aportes. Te quedan 9, 10. A mí me parece que estigmatizar el paro, y los que estamos en el paro, somos funcionales a la derecha, es un falso debate. Exactamente. Porque yo tranquilamente podría decir, y no es mi ánimo ofender, porque respeto a todos los compañeros que están acá, tienen una larga trayectoria de lucha, yo podría decir quién es funcional a la derecha, si los que propiciamos una reforma tributaria para que paguen los que verdaderamente tienen que pagar, o los trabajadores asalariados que están protestando porque le meten la mano en el bolsillo. ¿Quién es funcional a la derecha? Como el sector bancario que ha pedido una nueva ley de entidades financieras, o quienes siguen sosteniendo la ley de entidades financieras de Martínez de hoy, de Videla. Entonces me parece que caer en la lógica amigo-enemigo, son de derecha o no, es no aceptar que hay un problema y que hay que resolverlo. Y el problema existe, existe, y está bien lo que dice el periodista Brancatelli, de que hemos conseguido y hemos avanzado. Claro que hemos avanzado. Habría que medir en términos de dólares cuánto valía un salario, cuánto no lo valía. Yo le reconozco a este gobierno, y no soy de este partido político, y le reconozco avances en legislación laboral, le reconozco que es el ciclo ininterrumpido de paritarias más grande que hubo en la Argentina, más extendido. Lo que no puedo hacer es quedarme callado ante la injusticia, porque si no, eso sería aceptar la sumisión de decirle sí a todo, y creo que no le hago un favor al gobierno al que yo le reconozco mérito cuando no le estoy diciendo las cosas como son. Y se le hemos dicho en el ámbito que se la tenemos que decir, con una propuesta en el Congreso, que bien lo dijeron acá, no fue escuchada. La llevamos en el 2010, y después cuando el ex jefe de gabinete, Jorge Capitanich, en sus habituales conferencias de prensa, un día a los bancarios, porque para nosotros no es nuevo que me digan que es un paro político a la bancaria que hizo seis paros por el impuesto a la ganancia el año pasado, por lo menos a mí esa general de la ley no me cabe. Pero él dijo, este es un problema que tiene que resolver el Congreso, volvimos a ir, fuimos bloque por bloque de la Cámara de Senadores y Diputados. Encontramos en todo aceptación para dar la discusión a esto. Lo único que no aceptaron la discusión fue el bloque oficialista. Sí, por favor. Chasquí. Bueno, creo que hay una cuestión que plantea el compañero bancario, que es cierto, es un problema y hay que resolverlo. Creo que hay que modificar la ley. Elevar el mínimo o lograr que no se pague en el aguinaldo sería una solución transitoria, hay que modificar la ley. Lo que es cierto es que tenemos que defender un proceso que, como decía el compañero bancario, significó grandes avances, que tenemos que tener claro que ir a un país donde se va a eliminar el pago de impuestos, donde no va a haber control de la entrada y salida de dólares. Todo ese verso que hace Macri es ir al país de Domingo Cavallo, volver a la desocupación en masa... Pero lo de los dólares es como su verso... Perdóname, yo fui maestro. Yo estuve en la Carpa Blanca ayunando 40 días porque en la Argentina de esa época no es que se pagaban mal los salarios, no se pagaban los salarios. Es volver al país donde no se pagaban los salarios. Donde si vos querías tener escuelas, sí, vos fíjate, Macri tiene 52% de matrícula privada. En el país, el promedio, la matrícula privada del resto es 23%. Entonces, algo pasó en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que digo es no entiendo cómo se va a un paro general con una demanda que es justa pero representa el 10% porque es el 10% o el 15% si quieren contar solamente los que tienen convenio, no entiendo cómo el 10% lleva a una lucha al otro 90% que tiene y necesita una ley para terminar con los contratos fraudulentos de las tercerizaciones, que necesita terminar con el trabajo no registrado y que necesita recuperar salarios y que el Estado recaude para poder devolver ese dinero en escuelas públicas, en salud, en viviendas. ¿A qué está seguro de orientarle? Sí. Explícale. Yo creo que todo el panel coincidimos que se tiene que elevar todos. 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 Pero lo que dice ya es que él no entiende cómo este paro es para representar nada más que un 10% de los trabajadores. A ver, yo soy un hombre que... Es un paro político. Es un paro político. Yo, mirá, me voy a pescar en las costaneras, yo soy un tipo que voy a pescar por todos lados y ¿sabes cómo me vengo de medicar a pesca? Con montón de currículum. Así que lo pongo en un bolso diciendo, che, ¿me podés conseguir laburo en Metrovía? Porque donde yo trabajo gano cuatro lucas y media, cinco lucas y media. En todo el mundo, sí. En eso tenemos que pelear. Y vos, y además, no lo paso a Metrovía porque Metrovía me saca cagando, disculpe la palabra, pero vengo en todos los lugares donde voy a hablar con los pobres, con la gente de mí, de mí, de mi tierra, y aquello es tan cagado de hambre porque no le alcanza el sueldo. Entonces, ¿por qué no vamos a pelear por eso? Eso, yo, si vos me decís, vamos a pelear para que cada argentino gane diez lucas y que gane bien y que coma bien, no, ganan dos miserias, entonces sí voy a pelear. Ahora, por un 10% vamos a pelear que estamos de acuerdo que tenemos que elevar y ojalá, como dijo él, ojalá que todos paguemos, los argentinos, el 80% porque sí que elevamos el sueldo. Ahora, hay un 90%, un 80% que está ganando muy poco. Ahora, ¿por qué va a ser un paro para que esa gente gane bien? Bueno, entonces hagamos, le invito a toda la CGT, hagamos ahí y soy el primero que me pongo al frente y por paro por tiempo indeterminado. Ahora, no te llaman porque vos pensás distinto, no te van a llamar, no te van a llamar, además, yo creo que lo que más tiene, como por ejemplo la renta financiera, los empresarios, no le van a exigir a ellos, ¿saben por qué? Porque esa gente es la que paga a toda la oposición, entonces no le va a pedir que a ellos tributen más. No, no le van a pedir. Yo estoy de acuerdo con usted y él más o menos lo que dijo Arana que los bajos salarios necesitan o elevar el empleo, desempleo, mal empleo produce malos salarios. Ahora, ¿por qué ustedes que unerista? Si es tanta gente gana tan mal. Te voy a decir, yo soy cristinista porque, a ver, ¿sabe por qué? Porque Cristina le peleó a los grupos empresarios. Pero perdió por lo que usted dice. Le peleó, creo como nunca este gobierno le peleó a la derecha de los grupos empresarios y si sigue avanzando yo creo que la van a destituir, le van a poner una bomba. Ah, no digas, mire, mire lo que le voy a decir, ¿sabe por qué? Se peleó con la gente del campo. ¿Sabe que la gente del campo, mire, yo soy campesino, ¿sabe cuánto gana un peón? 2.000 pesos mensuales. 2.000 pesos y encima, porque yo soy del campo, yo le voy a decir, mi patrón, mi patrón del campo es el dueño del almacén, es el dueño del bono, es el dueño de la zapatillería y tenés que ir a caer siempre con la peón. Eso pasaba en el 45. para un minuto. Pará, cuando hablamos de los dueños del campo, los dueños del campo son ocho tipos. Claro, manejan todos. Que muchos han hecho negocios con todos. Con todos. Cargill, cuando hablamos, los muchachos, los muchachos, a ver, los compañeros que están en once, los que están de doce horas laburando, que estás a las siete de la tarde, vos lo ves, y te vas a las ocho, a las nueve de la noche y están paradisos. Y les cambió eso. Y te ganas dos pesos. ¿Por qué no peleamos por ellos? ¿Para que ganen bien? ¿Pero por qué no pelean por ellos? Bueno, yo me pregunto. Porque es evidente con lo que está diciendo Segovia, con toda la razón del mundo, que este paro debiera incluirlos a todos y que aquellos que no están peleando a todos sus compañeros debieran estar en una protesta de general de la nada. Seguramente lo estaríamos haciendo eso. Pero yo no estoy organizando este paro. Pero no cambia. Pero no cambia. Puede ser uno que va a cambiar las cosas. Es interesante el diagnóstico de Segovia. Segovia lo que está diciendo es el 90% está abajo del mínimo no imponible. Vos tenés, el otro día lo dijo el mismo INDEC, que vos tenés que el 50% de la población está abajo de 5.500 pesos. Estamos todos de acuerdo con que el mínimo no imponible se tiene que elevar porque hay un sector 10, 11, 20% de la población que para mí no debería estar pagando justamente tanto de ganancias. Recién dijimos 20.000 pesos por año o 24.000 pesos por año cuando tu sueldo es 20.000 pesos por mes. Ahora, también nos estamos olvidando de un sector enorme mayoritario de la población y de un 34,5% que está en negro. Por eso no él está poniendo personas que no es que pagan. ganancias 4 millones de 100.000 personas que no tienen obra social a la RT. Nosotros lo que manejamos hoy es la GTCIP y ustedes me critican cuando nosotros peleamos contra la precarización laboral, me critican cuando echamos una empresa la tercera izahora. No, 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 no. Por eso no lo criticamos. No, no, no. Cuando paras el subte como si fueras el dueño. Eso te criticamos. Cuando paras sin avisarlo, criticamos. ¿Sabes de qué forma lo peleamos? Tirándome la vida y dicen echen hasta la tercera izahora o páganle bien como me pagan a mí. Entonces, nosotros en el gremio que a mí me corresponde estamos bien porque la peleamos. Y esto es lo que corresponde. Bueno, ahora, yo no soy el secretario general de la CGT donde podría decir... Hagamos. Quiero escuchar a Shack, a ver, sí, por favor. Dice ese gobierno es un paro político este. Yo no quiero meter todo en la misma bolsa porque el compañero bancario me consta que tiene otra trayectoria. Hay sectores del sindicalismo que le hacen el juego a la derecha porque siempre lo fueron. Qué sé yo, Luis Barrio Nuevo siempre fue un defensor del menemismo. ¿Un tipo de acercamiento jugó Moyano también? Moyano. No, Moyano, Moyano. Moyano sí o no. Nombré a Barrio Nuevo. Barrio Nuevo. Para no tener que contestar cuestiones más complicadas. Eran todos amigos. Ahora están juntos igual, el nuevo Moyano. Están juntos, están juntos con Micheli. Yo creo que acá hay dos miradas. Es decir, este es un gobierno que tiene la vereda de enfrente a los grandes grupos económicos que tienen la vereda de enfrente a los dueños de los grandes multimedios, a la sociedad rural, que es mal visto por los que gobiernan el mundo. Eso no lo puede negar nadie. Y tiene en su haber el haber recuperado la jubilación que era privada, el haber elevado el salario, como aquí se reconoció, de la mayoría de los trabajadores, el haber aprobado una ley de financiamiento educativo, recuperamos una asignación universal por hijo por la que luchamos desde que se creó la CTA. Era una lucha para los que no tenían nada. Un país que dejaba en la intemperie y para decirlo en una sola palabra, solamente en el desamparo total a un 25% de los trabajadores. Esto cambió y mejoró. ¿Estamos en la panacea en lo mejor del mundo? No. Si miramos para atrás, hay una enorme cantidad de cosas que se lograron. ¿Y qué falta? Miramos para adelante, falta. Falta, por ejemplo, una ley para limitar el trabajo tercerizado, tiene que salir este año. Falta, por ejemplo, la reducción drástica del trabajo no registrado, falta eliminar absolutamente la explotación del trabajo infantil. Pero falta la médula por lo que usted tiene que luchar, ya, es que con todo respeto le digo esto. Y estoy luchando, estoy luchando, que no me asume al paro que apoya a la YEL ni al paro que apoya a la sociedad rural, no quiere decir que no esté luchando. Estoy luchando y absolutamente consciente de lo que hago y lo que defiendo. No, me deja sin palabras porque yo no sé cómo el diagnóstico suyo es tan parecido al de Segovia con los problemas laborales que hay. ¿Cómo usted, en vez de seguir siendo sindicalista, apuesta su futuro a un gobierno, sea el que fuere? ¿Por qué no recupera la autonomía? Perdóneme, yo tengo autonomía, pero autonomía de clase. A mí el gobierno no me dice lo que tengo que hacer, pero soy autónomo de la sociedad rural, de los grupos económicos, de las patronales, y nunca en mi vida convocaría a un paro que tiene el apoyo de la Shell. Nunca. Si hago eso, si hago eso, me tengo que hacer un examen de conciencia porque o me estoy equivocando yo o se está equivocando. A ver un minuto que quiero hablar con Manuel García, presidente de la asociación de atención de servicio. Sí, Manuel. Mira, Santiago, yo creo que aquí el gran problema que tiene el país es que las cosas se implementan a medias. Acá no podemos hablar de una economía de mercado porque la economía de mercado, la columna vertebral es la competencia y aquí no hay competencia porque hay grupos económicos que se dividen la producción y la actividad económica en el país. Tampoco hay, podemos decir que el sistema es dirigista y estatista porque tendría que estar el gobierno con el reglamento en la mano, con las leyes, sancionando aquel que no quiere competir o que, en definitiva, acá lo que hay que decir es que, ¿cuál es la peor forma de ganar plata? Trabajando. Y eso no lo quiero hacer. Por eso se agrupan en Europa, por ejemplo, sancionan desde Bruselas, la comisión anticlap, sancionan seriamente a aquellas empresas que se agrupan para, para... Espere que no lo entiendo, usted está diciendo que acá no quiere trabajar nadie. No, no, en el mundo, la peor forma de ganar plata es trabajar. Ah, en el mundo. En el mundo, ¿y acá? Y aquí, porque somos parte del mundo, ¿no? Pero está el Estado con el reglamento y con las leyes que obliga que hagamos que la competencia sea en serio porque cuando hay competencia en serio, el cliente pasa a ser verdaderamente el cliente. Cuando la competencia no es en serio, el cliente pasa a ser usuario. ¿Por qué usted dijo que está devastado el tema de las estaciones de servicio? ¿Por qué está devastado el tema de las estaciones de servicio si uno siempre está lleno de gente? No lo entendí. Usted dijo que estaba devastado, hace 10 años que están devastadas las estaciones de servicio que han cerrado 3.000 estaciones de servicio. Cerraron 3.000 estaciones de servicio y se perdieron 2.500 millones de dólares. ¿Por qué motivo? Por falta de rentabilidad porque no hay competencia y estamos en manos de los oligopolios. Pero cada vez hay más autos, cada vez se necesita más combustible. Sí, bueno, pero usted sí tiene un negocio que se despende de combustible y no le queda un peso, cierra. ¿No se gana plata con el litro nafta? ¿Cuánto gana? El 8%. El 8%. El Estado se lleva el 65%. La petrolería se lleva un paquete que la levanta con la pala y se la manda a su casa a las multinacionales. Y nosotros lo tenemos que arreglar con el 8%, pagar los sueldos, pagar los impuestos, pagar los gastos operativos y bueno, evidentemente llega un momento que... ¿Y quién determina que nosotros tenemos que ganar el 8%? El oligopolio petrolero. Con el consentimiento del gobierno. Esto ocurrió durante los últimos 10 años. Igual, si él es el que, digamos, el secretario, el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio, seguramente tendría que saber mucho más de todo esto. Ahora hay una cuestión lógica, ya desde la lógica, no desde los números que él maneja. Cada vez hay más autos. Cada vez menos estaciones de servicio. Pará, recorrer la capital, recorrer la capital, ¿no ve las estaciones que han cerrado? ¿no viste? Levantaron el edificio donde estaban las estaciones de servicio. El problema es la rentabilidad, por más que haya más autos. No será tal vez porque rinde más hacer 42 pisos. No, perdón. No es negocio vender nafta. No es negocio la estación de servicio. Los autos hacen 5, 4 cosas porque casa hay menos. Tiago, perdón, te voy a aclarar algo muy importante. Te voy a aclarar algo muy importante. Tengo que aclararlo, ¿eh? La señora y el señor son del palo o tocan por oído. ¿Cómo? El palo del... Respecto a la estación de servicio. Sí, tocan de oído. Bueno, tocan de oído. Yo lo voy a poner en claro. A ver, de las 3.000 estaciones de servicio que cerraron, el 70% está cerrado en las rutas de todo el país. No hay edificios. Yo, yo, nunca vi un edificio de 10 pisos en la ruta de acá a Mar del Plata. O sea, no es negocio... Camá lo vi. No es negocio de las estaciones de servicio. Esto que dicen esos señores no tienen asidero porque evidentemente acá cierran porque no tienen la estabilidad. No, igual no confunda. Yo no le respondí. Usted le dijo que ya hubo una esquina donde levantara una torre. Bueno, digo, le respondí... mi respuesta para que no sea una chicana del señor que no saque prácticamente no sea la adaptada. Que no está mal porque no hay que la ruta le levantó un edificio. El 3% se benefició acá en la ciudad de Buenos Aires con el BUNI inmobiliario. El 3%. Pero de todos modos perdieron el fondo de comercio. Ahora, Manuel pregunta. Sí. El estacionero, el empleado, no usted que es el dueño de la estación de servicio, ¿cuánto gana un estacionero, un empleado, los que trabajan con Acuña? ¿Cuál es el salario promedio y si pagan ganancias o no?